Música ¿Cómo soy? Si me llamas yo me doy porque yo no tengo novia La última vez que la vi, ella entraba contigo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando, no lo sé, sé Pero parece que ella se quiere alegrar de él, él Si tu novio determina, yo ya tengo la menor medicina Si tu novio determina, mezcla la mano con tequila Hace mucho por la punta, yo le salgo de ver porque ya no tiene novia Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace mucho por la ven, pero me salgo de ver porque ya no tiene novia Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace mucho por la ven, pero me salgo de ver porque ya no tiene novia Si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quería Cuesta el sol y dos minutos se vemos que lo esquiva Ella quiere que esta noche la camina Que la garra rellena lleve para la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no quería Se peor, se peor, no me meto, se peor, se peor, se peor, con ese amor Se peor, se peor, se peor, se peor, se peor Si tu novia, no me te termina, que termina, que tengo la mejor medicina Se peor, se peor, te termina, que termina, que termina Tú no es que hay barco de espera, hace de toda la venta, no me salva de bien, porque ya no tiene novia Yo no lloro en la solita, ella sabe como soy, si me llama y yo le doy, porque yo no tengo nada No hay que decir, no hay que decir, no hay que decir Deje de creer, mismo no indolente como el Diego, deje de creer En el amor, me hay que sentir, por esta carretera me hizo frío, me hay que sentir No, hace que llegue a ser con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hace que yo dejarte tú Tienes que ser que es una locura No me despego de tu cintura Hace que yo dejarte tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y así de lloré Yo no me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Y así de lloré Yo no me enamoré ¿Qué está pasando? Qué bien se ve Me traigo con su fría Esa trajecita pronto me quedaré Y me damos un ritmo con café ¿Qué está pasando? Minus dices o cintura Cuando me la hacemos gozo Y me quieren ver Todavía no es tiempo que cercare Si tú solo la miras Solo me gustó Me pegué la imité y bailemos Siento que se filó lo bien que te queda Tienes la cintura de mi encarnela Tienes un viento de lo bien que me queda Por fin de no bailar Llego a esta mesa Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza En calda tu firmeza Te mueves con la estresa Muévete, muévete, muévete Y mi calabrina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba No está en la soltera Y la que no también Si quiero Mami te mueve Te mueve Yo solo la miré Me costó Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Mi calabrina De va Se resalta Y la que no Me pegué Me pegué No está en la soltera Y la que no Te mueve Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Vem cá, menina, jaga tú, diz que rebola Então vem, entra na roda, eu quero ver você dançar Revala, ensina, menina, rebola embaixo Essa mina, uns bolachos, no pará de rebolar Rebola, bola, menina, rebola, bola Jaga tú, diz que rebola, eu quero ver você dançar Rebola, bola, 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 bola Traga em cima, traga embaixo, eu quero ver representar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acercando panadinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar E bota a mão no joelhinho, rebola, bola E vai descendo devagar E acercando panadinho na batida Eu quero ver você sentar, sentar, sentar Vem cá, menina, já que tú, diz que rebola Então vem, entra na roda, eu quero ver você dançar Rebola, ensina, menina, rebola embaixo Essa mina, uns bolachos, no pará de rebolar Olha a explosão Quando ela bate, que abunda no chão Quando ela mexe, que abunda no chão Quando ela joga, que abunda no chão Quando ela sai, que abunda no chão Xão, 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 xão Quando ela bate, que abunda no chão Quando ela mexe, que abunda no chão Quando ela joga, que abunda no chão Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz, o baile funk pras amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz, o baile funk pras amigas Olha o que ela faz, o baile funk pras amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não briga com ela, não Olha a explosão Quando ela bate, que abunda no chão Quando ela mexe, que abunda no chão Quando ela joga, que abunda no chão Quando ela sai, que abunda no chão Xão, 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 xão Quando ela bate, que abunda no chão Quando ela mexe, que abunda no chão Quando ela joga, que abunda no chão Chau, chau, chau